Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí en nuestro primer webinar sobre la melamina y sus aplicaciones. De verdad nos emociona muchísimo iniciar con ustedes esta serie de webinars que tendremos durante todo el año. Mi nombre es Adriana Gutiérrez y estoy en el área de mercadotecnia y en nombre de Tecnotabla es un placer darles la bienvenida. Hoy tenemos el honor de contar con un experto en la materia que nos guiará a través de un viaje informativo. Permítanme presentarles Emanuel Espinosa, nuestro gerente de producto y servicio técnico en Protic. Emanuel es un ingeniero químico altamente calificado con una vasta experiencia en el sector químico y de transformación de la madera. Él ha liderado numerosos proyectos de optimización y desarrollo en la producción de materiales como aglomerado, MDF, recubrimientos melamínicos y más. Pero antes de darle la palabra Emanuel, permítanme hablar un poco sobre Tecnotabla y el compromiso que tenemos con todos ustedes, nuestros usuarios. En Tecnotabla nos esforzamos por ser líderes en la industria al proporcionar productos de alta calidad y contenido educativo que agregue valor a sus proyectos. Creemos que el conocimiento es una herramienta poderosa y es por eso que estamos encantados de ofrecer este webinar donde aprenderán sobre las especificaciones técnicas de la melamina y sus ventajas en comparación con otros materiales. Como les comentaba, este webinar es el primero de una serie de seis que estaremos impartiendo a lo largo del 2024. Hablaremos de tendencias, de fabricación de cocinas, software 3D para diseño de mobiliario, entre otros temas. Vamos a usar la sección de preguntas y respuestas. Si ven en sus pantallas, por ahí hay una parte que dice PIR. En esta sección les pedimos que pongan las preguntas a todas las dudas que tienen y poco a poco las iremos respondiendo. Y sin más preámbulos, les presento a Emanuel Espinosa. Con su experiencia y conocimientos, estamos seguros de que nos llevará a un viaje informativo que cambiará la forma en la que vemos y utilizamos la melamina en nuestros proyectos. Emanuel, es todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Adri. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta plática en la cual revisaremos qué hay detrás de cada tablero tecnotable, el MDF y la melamina de buena madera. Para esto, es importante que conozcamos algunas herramientas que vamos a emplear, aparte de la que Adri ya nos ha mencionado. Y también les voy a presentar a Nidia, quien será la encargada de ser su portavoz durante esta plática. Adelante, amiga Nidia. Platícanos las opciones para interactuar, por favor, en la presente reunión. Claro que sí. Muchas gracias, amigo. Pues bueno, como ya les mencionó Adri, en la parte superior de la pantalla van a ver un iconito que dice PIR, que es como un globito donde van a encontrar un signo de interrogación. Les pedimos, por favor, que durante este, que si tienen alguna duda o pregunta nos la puedan poner ahí, este, o si no, pues en el chat no pasa nada. Y pues vamos a también tener dos espacios para, para las preguntas y respuestas a mitad de la plática y al final, para que por favor, este, nos pongan todas sus dudas por ahí. También por, este, durante la plática se van a hacer algunas preguntas que van a encontrar en el chat. La intención de estas preguntas es que podamos hacer también esta conversación un poquito más dinámica y que, pues, conozcamos también de parte de ustedes, este, algunos de sus comentarios. Entonces, les pedimos también que estén atentos al chat para las preguntas que van a poder ver por ahí. Y, por supuesto, adicional, Emanuel ya les estará contando que tenemos una dinámica en la cual habrá tres premios, por lo que les podemos, por favor, que estén muy atentos a la presentación y a esta dinámica que Emanuel les va a explicar porque, este, pues al final se van a poder llevar algunas sorpresas. Entonces, pues, muchas gracias nuevamente por, por estar aquí con nosotros y, pues, Emanuel, es todo tuyo. Muchas gracias, Nidia. Y, pues, bueno, vamos a comenzar. Y para ello hago las, la primera pregunta, que son, ¿cuáles son los aspectos clave que vamos a tratar durante esta reunión? Como ya Adri nos había comentado, vamos a dividir la sesión en dos partes. En la primera parte presentaremos un breve contexto sobre los productos derivados de la madera y cómo en Tecnotabla hacemos un producto de vanguardia tecnológica. Asimismo, vamos a conocer las etapas principales de fabricación de nuestro MDF y también de nuestra melamina y veremos las soluciones básicas y de valor agregado que tenemos para ustedes. En la segunda parte platicaremos sobre las características físicas y propiedades técnicas y la razón detrás de la calidad de nuestros tableros. Finalmente, mencionaremos algunas recomendaciones clave sobre el uso y manejo de los productos Tecnotabla. Iniciamos. Hay una gran variedad de productos derivados de la madera, pero ¿cuáles te ofrecen las mejores características para tus proyectos? Si bien existen diversos productos derivados de la madera, tales como los contrachapados, tableros aglomerados o de partículas, tableros de fibras de densidad media, que es el MDF, y tableros recubiertos como la melamina? Todos tienen particularidades intrínsecas y presentan características técnicas diferentes y, por tanto, impactan el proceso de transformación para la fabricación y resistencia del mobiliario. En el mismo sentido, el desarrollo tecnológico de las diferentes alternativas han ido evolucionando, buscando eficientar al máximo el consumo de las materias primas críticas, como lo es la madera. También el de ofrecer productos cada vez más resistentes, versátiles y funcionales. Y, por supuesto, simplificar los procesos para la fabricación del mobiliario. Y todo esto se encuentra en un tablero de MDF y que en su variante de melamina puedes encontrar una excelente resistencia y optimización de las etapas de fabricación de mobiliario de uso interior. Diseñas, cortas y ensamblas. ¿Y tú? ¿Cuáles productos usas comúnmente? En el chat en este momento va a aparecer esta pregunta, donde podrás responderla y será para nosotros muy interesante conocer tus respuestas. Así es que, métete al chat y contesta esa pregunta. Ahora bien, ten notable. El MDF y la melamina de buena madera. Como lo hemos estado en el video introductorio, nosotros somos una empresa orgullosamente mexicana que usa para la fabricación de MDF madera de eucalipto, procedente de nuestras plantaciones forestales, las cuales están certificadas FSC. También contamos con tecnología de vanguardia, con un sistema de producción continuo, una planta de energía que nos permite suministrar todos nuestros requerimientos calóricos y de energía eléctrica. Así como fabricamos la resina empleada en nuestros tableros para ofrecerte un MDF y melamina con diseños de tendencia. Y ahora se preguntarán, ¿y cómo se hacen los productos que nos comentas? Pues justo vamos a eso. Y vamos a empezar con las etapas más importantes para la fabricación del MDF. Con nuestra área forestal, donde día a día se trabaja para desarrollar las especies de eucalipto, plantarlas, cuidarlas, hasta lograr árboles fuertes y maduros para finalmente cosecharlos. Un dato importante. Los avances en desarrollo y mejora de especies de eucalipto nos han permitido lograr ciclos de cosecha entre 5 y 6 años, lo que genera una rápida renovación del inventario forestal. Mientras que otras especies maderables, como por ejemplo el pino, pueden llegar a requerir al menos del doble de tiempo y esta es una razón por la que nosotros somos de eucalipto. Una vez que llega la madera de eucalipto a nuestra planta industrial, se realiza la etapa de procesamiento en la que los troncos se astillan y posteriormente las astillas, mediante un tratamiento de presión y vapor, se replantecen para poder producir fibra de madera. Esta fibra de madera es transportada neumáticamente y se agrega la resina sintética que junto con otros aditivos permitirán la adhesión de las fibras y la resistencia del tablero. Todo este material encolado se lleva a la línea de formación donde, dependiendo de la densidad y el espesor, se deposita sobre la banda de formación la cantidad de fibra requerida. Y aquí viene otro dato interesante. Ustedes sabían que aproximadamente el 82% de un tablero de MDF es fibra de madera. Esto es algo bien interesante que tiene que ver con la composición como tal de nuestro producto. La etapa siguiente comprende el prensado del material bajo condiciones elevadas de temperatura y presión, que permite configurar y lograr la consistencia del tablero de MDF, para posteriormente llevarlo a un proceso de enfriamiento y estabilizado, logrando un MDF con las características finales de resistencia. Otro dato interesante. Ahí les va. Al salir el tablero de la prensa, es seccionado en tableros maestros que miden aproximadamente 8 por 16 pies y esto es equivalente a cuatro piezas de un tablero convencional que estamos hablando de medidas de 1.22 por 2.44. Y además, otro dato. El control de los procesos desde desfibrado hasta la parte del estabilizado en nuestra planta es totalmente automatizado y desde un cuarto de control, como lo pueden ver ustedes en la imagen del centro, hay un equipo de cinco personas que pueden llevar a cabo el seguimiento de la producción. Y eso también nos convierte en tener un proceso de manera continuo y consistente. Posterior al enfriamiento y estabilizado del tablero maestro, se elija la superficie del mismo con la finalidad, uno, de que calibremos el espesor y la otra, de dejar una superficie preparada para que pueda colocarse cualquier recubrimiento. Después, el tablero es dimensionado a las medidas comerciales de 1.22 por 2.44 metros o 4 por 8 pies. Y finalmente, se forman los paquetes de MDF natural. Y aquí me gustaría hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuánto nosotros podemos llegar a producir por día? Pues bueno, esta es una pregunta que quizá puede ser complicada. Y la respuesta se las voy a dar. Nosotros podemos producir cerca de 16 mil piezas de MDF por día con la infraestructura que nosotros tenemos en nuestra planta en Huimanguillo, Tabasco. Eso por la parte del MDF. Ahora veamos la parte de la melamina de este producto de valor agregado. Y también lo mismo, el proceso para fabricación de la melamina se da de manera automática, en la que el papel decorativo que previamente se le da un tratamiento donde se impregna con resinas melamínicas, se coloca sobre el MDF para posteriormente ser prensado a condiciones elevadas de presión y temperatura, en tiempos de prensado corto, más o menos de cerca de 14 segundos. El producto es laminado y cuidadosamente se revisa al final del proceso de prensado para que podamos validar que cumpla con los estándares de calidad y es apilado posteriormente en paquetes para su fácil manejo y transportación. Y sigamos con esos datos interesantes. Nuestra línea de prensado de ciclo corto para melamina puede producir cerca de 4 mil piezas por día. Ustedes se imaginaban el tamaño de nuestros equipos de producción, pues eso es lo que nosotros podemos tener como capacidad de fabricación. ¿Cuáles son nuestras soluciones básicas en MDF? Los tipos de MDF que fabricamos en Tecnotable son principalmente tres. El primero es el MDF estándar, cuyo principal distingo es que tiene una mayor densidad y es recomendado para quienes buscan más resistencia y menor absorción de pintura, por ejemplo, en ese tipo de aplicaciones donde tú tienes que laquear o pintar. Puede ser aplicado, por ejemplo, hablando de aplicaciones que requieran más resistencia, cubiertas, repisas y anaqueles, por ejemplo. Es importante considerar que al ser un tablero más denso, es más pesado y presenta un desgaste moderado de la elemental de corte. El segundo es el MDF ligero, el cual es un tablero que presenta en general un balance en las características técnicas y es más fácil de manipular, teniendo mayor facilidad para manipular y menor desgaste de herramental de corte. Es el producto de mayor uso y puede ser empleado en el Armado General de Mobiliario de Uso Interior. Y el tercer tipo de producto de MDF que nosotros fabricamos es el MDF TSCA, que es un producto certificado de acuerdo a estándares estrictos de emisión de formal leído, tales como lo que es TSCA en el título sexto y CAR 2. Es importante que ustedes consideren que cualquier proyecto que vaya para el mercado de Estados Unidos se considere esta clase de producto. Dato importante, la capacidad operativa de nuestra planta nos permite fabricar tableros desde 5.5 milímetros hasta 30 milímetros. Sin embargo, hay que considerar que dentro de este intervalo los más comunes son los espesores de 5.5, 12, 15 y 18 milímetros. Y qué hay acerca de la oferta de valor o nuestro producto de melamina. En esta parte, nosotros podemos clasificarlo dependiendo del diseño aplicado. De esta manera, tenemos un primer grupo que es la melamina en diseños unicolores, en donde encontraremos diseños sólidos en tonos blancos, grises y el negro, para los cuales se da un acabado superficial al que le llamamos soft, siendo un acabado ligeramente texturizado y satinado. Además, tenemos melaminas de diseños maderas, donde podremos tener diferentes tipos, como son nogales, encinos, roble, fresno, teca, e incluso tenemos una madera vintage que se llama tabasco, que con el acabado bret que aplicamos, simula una veta suave lineal de madera y así, no solo podemos visualizar el diseño madera, sino si tú tocas la superficie del tablero, puedes sentir esa suave textura, de tal manera que haga match con el diseño que nosotros estamos ofreciéndoles. También contamos con diseños tipo mármol que en conjunto con su acabado liso y mate dan una sensación de una piedra pulida. Y finalmente tenemos melamida lino con una textura textil y también algunos otros diseños especiales, como lo son el pix blanco o el pix negro, que lo pueden ver, por ejemplo, aplicado en la última imagen, que esos van en un acabado soft. ¿Y tú? ¿Cómo eliges una melamina? ¿Qué diseños prefieres? ¿Cuáles te gustan más? En el chat, igualmente, Nidia les estará enviando estas preguntas, donde tú podrás responderlas para que también conozcamos un poco más acerca de cómo eliges esta melamina y qué diseños es lo que tú prefieres. Con esto vamos a ir a una primer sección que tiene que ver con preguntas y respuestas. Para lo cual, le vamos a pedir a nuestra amiga Nidia que nos apoye en leer algunas de las inquietudes que ustedes están teniendo hasta este momento. Y pues adelante, amiga Nidia, escuchemos qué es lo que hay de comentarios o de preguntas de parte de las personas que nos están escuchando. Claro que sí. Mira, Aranza nos pregunta si manejamos otras especies además del eucalipto. Todas nuestras plantaciones forestales actualmente están a base de eucalipto y esa es la materia prima fundamental que nosotros estamos empleando para lo que son nuestros tableros. Súper. Por ahí también David nos preguntaba si puede usar los restos de recortes de MDF o de aglomerado como composta. Es una excelente pregunta y tiene que ver con cómo aprovechar todos esos subproductos. Hay algunas técnicas. Igual seguramente te pediré que me envíes después estos contactos para enviarte algo de información más específica para eso. Como les comentaba, en los tableros a base de madera como tal cerca del 80-82% en su composición es madera. Entonces al ser madera como tal puede aprovecharse como tal esa fuente y poderla igual tratar para poder tener otro tipo de aprovechamiento. Pero igual con gusto después te podré enviar más información de eso para que tú también ahí lo tengas. Gracias. Muy bien. También por ahí José Ángel nos dice ¿cuántos ciclos de abrasión resiste la melamina? Excelente pregunta. Y esto lo vamos a ver en un momentito más. Justo vamos a mencionar acerca de la parte de la resistencia superficial de las melaminas y una de esas características o cualidades tiene que ver con la parte del desgaste. Entonces sí vamos a estar tocando de manera muy puntual ese punto en un momento más. Muy bien. Por ahí también nos 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 preguntan si la madera de melamina es aglomerado y cuál es la diferencia. La madera de melamina es aglomerado. Bueno en general podríamos marcar como una parte general que una melamina una melamina es un tablero que va recubierto como tal por esa película o ese film delgado que es un decorativo impregnado con resina melamínica y el sustrato puede ser por ejemplo de un tablero de partículas aglomerado un tablero de MDP puede ser también un tablero MDF como el que nosotros fabricamos y les ofrecemos entonces esas pueden ser las combinaciones sin embargo existen características o propiedades técnicas que difieren al utilizar uno u otro sustrato y justo en las siguientes diapositivas estaremos explicando un poquito más una diferencia de una melamina en aglomerado una melamina en MDF y también vamos a incluir dentro de este estudio y vamos a marcar que hay acerca de las melaminas que vienen de Asia para que también veamos algunos resultados interesantes muchas gracias por la pregunta muy muy bien pues justamente amigo como hay varias preguntas que tienen que ver con las características técnicas de los tableros que te parece si continuamos y en la segunda sección pues si hay alguna pregunta que no se haya contestado durante tu plática pues las abordaremos en ese momento excelente y pues entonces continuemos con la parte que tiene que ver con la calidad de nuestros productos y aquí me gustaría mencionar que todo producto de calidad cuenta con un soporte para la gestión del mismo y nosotros centramos la consistencia y calidad de nuestro MDF y melamina en tres pilares el primero es que nos basamos en normas internacionales para determinar las características de nuestros productos el segundo refiere a que cada etapa de producción contamos con puntos de control para aseguramiento de la calidad y el tercer pilar son los mecanismos de rastreabilidad del producto que nos permite identificar y analizar cada etapa para tener un ciclo de mejora continua y antes de empezar a mencionar un poquito más de los datos comparativos de diferentes materiales es importante que podamos conocer cuáles son las características técnicas clave en un tablero el primero tiene que ver con la densidad la cual nos da la relación del peso del tablero en una unidad de volumen esto es al considerar las dimensiones de largo ancho y espesor del mismo la segunda es lo que se llama tracción interna lo cual nos da la referencia de la resistencia de un tablero y entre el valor sea más alto significa que es un producto que es más resistente que toda la formación del tablero como en el caso de nosotros que es a partir de fibra tienes una mejor adhesión el tercero es acerca de la resistencia de los elementos de fijación en la cual se realiza una prueba en la que se atornilla tanto la cara como el canto del tablero y posteriormente se mide lo que es la fuerza para poder extraer ese tornillo entre mayor fuerza es mayor la fijación que tienes en el tablero el cuarto tiene que ver con la resistencia a la flexión módulo de ruptura también se le conoce la cual mide la capacidad de carga máxima que un tablero puede soportar entre mayor sea el valor mayor es su resistencia después tenemos una propiedad que es la parte del hinchamiento que literal es una prueba en la que se sumerge en agua durante 24 horas una muestra de tablero y se mide cuánto incrementa el espesor y entre más bajo sea el valor mayor es su resistencia el sexto si tiene que hablar si habla acerca de la la calidad de la y la resistencia les gasta que es una característica que mide las melaminas cuántos ciclos resiste el diseño decorativo hasta que se empieza a perder su color apariencia y que es parte de las preguntas que ya nos enviaban como tal ahí en el chat y ahora yo les hago otra pregunta ustedes ¿cuáles las propiedades consideran que es más importante? en el chat va a aparecer esta pregunta donde tú podrás responderla y pues bueno lo prometido es de aquí está un análisis comparativo de melaminas recientemente realizamos este estudio de calidad de melaminas en la que se considera una melamina en sustrato de aglomerado una melamina de MDF de origen asiático comparado con la calidad de nuestra melamina tecnotabia los resultados son interesantes y en primera instancia se observa que algunos productos de origen asiático presentan variaciones en sus propiedades y al realizar un análisis complementario que hicimos para ver el nivel del contenido los valores son altísimos pero centrándonos en el producto de nosotros el de tecnotable hay tres características que de acuerdo a este estudio nosotros hemos identificado como propiedades relevantes la primera es que nuestra melamina tecnotable tiene una mayor resistencia interna y también mayor resistencia a la flexión y un excelente anclaje de los elementos de fijación lo que permite tener un mobiliario durable y resistente y eso lo podemos ver en estas líneas donde viene tracción interna donde viene la parte del módulo de ruptura o flexión y la parte de la fuerza que se requirió para extraer el tornillo en cara y canta y si ustedes observan los valores son más altos entonces esa es la parte que pudimos observar al hacer este estudio como tal de calidad de las melaminas como punto dos también podemos ver que nuestra melamina ofrece una superficie cerrada y no porosa que permite una limpieza fácil y se recomiendan aplicaciones verticales y horizontales de uso medio y aquí voy a tomar los últimos dos aspectos de este estudio en la cual iniciaré con la parte de porosidad en la parte de porosidad esta es una parte clave que es importante que también podamos identificar nosotros como usuarios cuando existe cierto grado de porosidad en la superficie de una melamina y cae algún componente que sucia la superficie y si tú la quieres limpiar literal es muy complicado limpiarse y en algunos casos es como si se encapsulara como tal esa suciedad y eso es debido a que no se tiene una superficie completamente cerrada y que tiene cierto grado de porosidad esto lo notamos en algunas melaminas de origen asiático que traían ese distingo esa particularidad que por supuesto no facilitan como tal el cuidado de los productos o de las superficies melamínicas y el otro punto tiene que ver con la resistencia al desgaste que es parte de los temas o puntos que comentaba igual una de las personas en sus preguntas y de manera general aquí me gustaría explicar un poco más a detalle la resistencia al desgaste de una melamina podríamos clasificarlo en dos grupos principales el primer grupo son todos aquellos diseños unicolores sólidos estamos hablando de blancos negros grises los cuales en la formación del papel todo es el mismo tono entonces si todo el cuerpo del papel es del mismo tono cuando tú desgastas o haces esas pruebas de desgaste vas a tener una resistencia diferente al grupo dos que son diseños impresos donde de manera general entran todos los que son las maderas las piedras textiles y demás diseños y esos al ser una impresión en la superficie y tener un cuerpo de un diseño de un papel decorativo que es de otro color ahí se pierde el diseño hasta que llega como tal a esa capa adyacente que es el papel vaso de tal manera que de manera general en lo que es un producto de melamina en el grupo de unicolores aproximadamente el número de ciclos de desgaste va de 400 450 hacia arriba y en el caso de los diseños impresos va de 125 150 ciclos hacia arriba nuestros productos también tienen justo una resistencia equivalente a los productos semejantes de melamina y el tercer punto importante que tenemos que mencionar sobre este análisis comparativo de las melaminas tiene que ver con la resistencia a la humedad en la cual si ustedes pueden observar lo que es esta línea que dice prueba de hinchazón a 24 horas nosotros podemos ver que la resistencia a la humedad que presenta nuestra melamina es la que mejor comportamiento muestra lo que indica un buen desempeño y resistencia en aplicaciones de mobiliario en ambientes húmedos si ustedes observan es el que tuvo el valor más bajo en cuestión de hinchamiento después de haber sumergido las probetas 24 horas y sobre este último punto me gustaría ampliarlo un poco más y les estaré mostrando en la siguiente diapositiva un estudio más detallado que tiene que ver con la resistencia a la humedad de la melamina tecnotabla y que aquí comparamos no sólo contra una melamina sino contra una melamina que está clasificada como HR esto es una clasificación de un producto que está diseñado específicamente para ambientes húmedos y pues bueno se llevó a cabo este estudio por medio de un laboratorio tercero considerando como les decía nuestra muestra de melamina y la muestra en sustrato HR en el cual se consideran tres variables importantes para observar la resistencia a la humedad de un tablero la prueba de hinchamiento como la que ya les había explicado anteriormente la de variación dimensional por cambios de humedad esta también es muy importante y la última que es una prueba exclusiva que se realiza para los productos que son clasificados como HR que se llama ensayo cíclico el cual literal se congela el material se eleva a 70 grados se hace un cambio de humedad se deja inmerso en agua es todo un proceso y se hace varios ciclos como tal y los resultados confirman que nuestro producto presenta una buena resistencia a la humedad pero aunque no puede clasificarse como HR por el valor de resistencia interna después del ensayo cíclico como les decía es una particularidad de los tableros HR que tiene que tener un valor mínimo de resistencia interna después de hacer todos esos ciclos lo que sí podemos ver es de que nuestro tablero es un producto que tiene una variación baja en incremento de espesor en la prueba de hinchamiento si ustedes observan ahí los resultados que nos comunicó el laboratorio fueron valores muy cercanos a dos mientras que en un tablero HR había valores ligeramente mayores pero en realidad en términos generales equivalentes y también algo muy importante en la variación dimensional a cambios drásticos de humedad nuestro producto se comportó muy bien muy estable dimensionalmente entonces esto es una de las razones por las que nosotros podemos utilizar y emplear nuestros tableros en ambientes húmedos en usos interiores y que vas a tener una buena resistencia y durabilidad al utilizar nuestra melamina de tecnotable y pues bueno ya prácticamente para terminar con estas cuestiones técnicas me gustaría presentarles cuatro recomendaciones básicas para el uso y manejo de nuestros productos y de los cuales en siguientes webinars como lo había comentado Adri se estarán entrando en más detalle el primero tiene que ver con el almacenamiento es muy importante resguardar el producto en un ambiente seco y techado también de preferencia que se almacene en posición horizontal tal cual así como les mandamos el paquete ya va con el número de tacones requerido para evitar que haya una inestabilidad del producto y también es importante que lo coloquemos sobre superficies niveladas se recomienda una estiva máxima de seis paquetes no combinar en una misma estiva diferentes espesores por ejemplo a qué me refiero con este punto a que si tenemos una pila de material por ejemplo donde está material de 15 de 18 milímetros y este después ponemos uno de 5 5 y luego arriba otra vez 15 y 12 eso puede afectar a los tableros de espesores bajos dimensionalmente no les puede deformar por la acción y peso de los otros materiales lo ideal es de que sean estivas del mismo producto o en caso de no ser posible esto que vaya del espesor mayor al menor de abajo hacia arriba eso nos va a ayudar a mantener en las mejores condiciones el producto durante el almacenaje y que hay en cuestión de corte pues bueno aquí de preferencia nosotros recomendamos que los cortes por ejemplo usando una dimensionadora debe considerarse que haya un disco incisor y que haya y que haga una incisión de al menos un milímetro y también el disco de corte recomendado es de al menos 80 dientes hay diferentes geometrías de lo que son los dientes y nosotros recomendamos mucho la trapecio plano porque literal como van intercalados esos dientes uno corta el otro perfila uno corta perfila y eso nos ayuda a tener cortes más limpios de lo que es la melamina los insertos pueden ser variados desde diamante policristalino pero el más común y usado es el de carburo de tungsten y también que lo que pasa si utilizamos CNC para el corte bueno pues aquí recomendamos que utilicen fresas de compresión eso es muy importante y clave para que podamos también tener cortes limpios y pues bueno dato importante y seguramente aquí habrá algunos de nuestros distribuidores es la mayoría de ellos cuentan con que cuentan con nuestros productos tienen la infraestructura adecuada para realizar los cortes y la colocación del cubrecanto donde puedes encontrar nuestros distribuidores puedes ingresar a nuestra página de internet en ella encontrarás una sección de distribuidores puedes ahí ubicar tu colocar tu ubicación y te va a enviar ahí cuáles son los distribuidores más cercanos a tu localidad entonces aprovecha la infraestructura que ellos tienen para que en tus proyectos también puedas hacerlo de una manera más experta y más profesional recomendación número 3 el recubrimiento del canto dentro de las posibilidades una opción es colocar cubre de canto ya sea de PVC o de melamina y también el celillado del mismo puede ser una alternativa utilizando algunas resinas sintéticas o ceras también lo podemos hacer con ceras naturales de esta manera se cuenta con mayor protección para lo que es el material y por ende vas a tener mayor durabilidad de tu mobiliario y finalmente el punto 4 de recomendación el cual sabemos que para el ensamblaje existen diversas técnicas pero pues vamos a mencionarte al menos 4 que son muy importantes o que son muy empleadas en lo que es la transformación y uso de la melamina uno de ellos y el más común es el uso de tornillos como la autorroscante entonces ahí es muy importante que consideres que al menos una pulgada y media de lo que es el borde del tablero puedas colocar como tal tus tornillos entonces eso nos va a garantizar que puedas tener una fijación estable y duradera también puedes utilizar sistemas a partir de pernos de madera que son estos pernos estriados existen algunas otras técnicas como el uso de galleta esta parte es bien interesante porque no solamente nos permite hacer uniones a ángulos convencionales como el recto o 90 grados sino que también esto podemos modificar o manipular para tener hasta ángulos internos de 180 grados el uso de galletas nos permite tener uniones sin que se pueda percibir entonces es bien interesante también esta alternativa bueno existen algunas otras técnicas pero bueno como ya lo comentaba Adri en siguientes pláticas se va a estar profundizando en temas como los que ahorita mencionamos que se utilizan en lo que son ensambles y pues bueno ya casi para finalizar otro dato interesante importante en nuestra página de internet ustedes van a poder encontrar en la sección de descargas la ficha técnica de complementos donde ustedes podrán ver la referencia y fabricante de los cubrecantos y los tapatornillos que hacen el match con nuestras melaminas y llegó el siguiente momento del reto y último reto número tres ahora vamos a ver seis diseños entre Carranas Linus y también los diseños Pix para poder responder las últimas dos preguntas de esta dinámica y pues solamente me queda preguntarles nuevamente si ya están listos para comenzar con este último reto levanten la manita si ya estamos listos para hacer este último reto y pues listos creo que ya estamos ahí para empezar mostramos seis diseños el primero es el lino antología el segundo es el pix negro el tercero el Carrara blanco el cuarto el Carrara negro el cinco el lino boga y el sexto el pix blanco toma tus notas para poder responder la pregunta cinco y seis la pregunta número cinco dice ¿qué diseño está en la posición número seis? la pregunta número seis y final nos dice ¿en qué posición se encuentra el diseño Carrara negro? las respuestas de los tres retos las podrán subir en un momento más estén atentos y vayan preparando sus respuestas y pues bueno vamos a pasar a esta última sección de preguntas y respuestas para lo cual igual le vamos a pedir a nuestra amiga Nidia que nos apoye en leer algunas de las preguntas finales que ustedes tienen claro que sí amigo mira por aquí nos pregunta jorge ¿qué espesor tiene la capa de recubrimiento del mdf es una pregunta muy interesante el espesor puede variar pero podemos estar hablando de que son este punto seis punto ocho hasta un milímetro de espesor dependiendo del tipo de diseño si son diseños unicolores son más gruesos si son diseños impresos son un poco más delgados perfecto jose ángel nos pregunta cómo miden la porosidad mira esa es una técnica bien importante bien es bien sencilla pero igual está normalizada como tal hay una metodología en la cual nosotros nos basamos y una de ellas tiene que ver con literal hay una pasta a base de grafito esa pasta de grafito se coloca o se marca como tal en la superficie de ahí se limpia con un paño húmedo y ahí se mide el grado en el que queda marcado esos puntitos y dependiendo del grado la aceptación o no aceptación del producto muchas gracias por tu pregunta muy bien también José Ángel nos pregunta si la melamina de aglomerado tiene mejor resistencia al desgaste que la de nosotros de Tecnotabla excelente pregunta nuevamente y gracias por manifestar todas tus inquietudes la realidad es de que la resistencia al desgaste como lo decíamos va muy marcado como tal a lo que son el tipo o grupo de diseño si son unicolores sólidos si son impresos y la mayoría de los fabricantes utilizamos las mismas fuentes de lo que son este papeles base entonces es muy equivalente como tal la resistencia al desgaste muy bien también nos preguntan cuál es la diferencia entre melamina y laminado interesante un laminado de baja presión es una melamina un laminado de alta presión también lo podemos conocer en el mercado como lo que es una una HPL este y esta es una lámina delgada que por ejemplo se utiliza para lo que son cubiertas de cocina o también cubiertas para mesas de comedores y demás entonces esa puede ser ahí como tal la parte que puedo complementarte para lo que son los laminados muy bien también nos preguntan cuánto tiempo es la durabilidad de la madera de melamina sí mira es es una pregunta que que depende de muchos factores como tal en la en la parte de de una melamina ya aplicada en el mobiliario pues tiene que ver con muchas situaciones por ejemplo en cómo fue ensamblada este en el uso que pueda tener específicamente el mobiliario también en qué zona se encuentra por ejemplo si es una zona de húmeda por ejemplo mobiliario para baño una mobiliario por ejemplo para cocina o que mobiliario para sala donde las condiciones también pueden ser un poco cambiantes también la parte de la adhesión y cubrimiento del canto en la que podemos decir que podemos tener una vida promedio de hasta 10 años en condiciones normales de lo que es un mobiliario con una aplicación de melamina pero en realidad puede haber hasta muebles que 16 años y ahí los vas a tener como tal como les comento depende mucho de todo eso que está alrededor de cómo se haga se utilice y el uso que tenga como tal ya la melamina en el mobiliario aplicado muy bien también por ahí nos preguntan si el desperdicio que se que queda de los trabajos se puede reutilizar o si se puede reciclar es una igual un tema muy importante creo que dentro de los puntos que tendremos que estar tocando yo creo que vale la pena que podamos profundizar un poco más en ello ya que es muy amplio y robusto este este tema como tal sobre qué usos podemos tener a todos estos subproductos que se van generando en realidad reintegrarlo a la cadena productiva de MDF dada las características ya de contaminantes que pudiera tener como arenas y demás es un poco más complejo pero igual este les estaré compartiendo también ahí y alguna información muy específica de qué alternativas nosotros podríamos tener para el uso de estos subproductos muchas gracias por esa pregunta muy bien también Nancy nos pregunta qué tipo de resina se utiliza para pegar el enchapado a la melamina podrías repetirla no la escucho muy bien sí claro qué tipo de resina utilizan para pegar el enchapado a la melamina ok bueno enchapado a la melamina bueno ahí sería muy bueno que pudiéramos aclararlo más porque una cosa es un material enchapado a partir de chapas naturales y la otra es una melamina como tal voy a tomar esos dos puntos específicos separados en el caso por ejemplo de un enchapado donde aplicamos una chapa natural llamémosle este okume llamémos este encinos fresnos y demás para la aplicación como tal de ese producto se utilizan resinas principalmente resinas urea formaldehido en la cual este se encola o el tablero o el sustrato natural se coloca el adhesivo se coloca la chapa y lo mismo por medio de acción de presión y temperatura es como pueda puede quedar adherido como tal una chapa natural existen algunas otras técnicas para hacerlo por ejemplo el uso de adhesivos PBA que es algo equivalente y solamente sustituyes lo que es la resina urea formaldehido y existe otra posible más que es utilizar adhesivos tipo contacto lo cual ahí a diferencia de un PBA o a diferencia de una resina urea formaldehido lo que tú podrías ahí tener como distingo es de que no requieres temperatura para poder hacer esa adhesión entonces esa es una parte y por otro lado hablando específicamente de la melamina o sea de pegar esa película de papel impregnado sobre lo que es el sustrato en nuestro caso el sustrato de MDF como tal como les comentaba ese papel impregnado ya tiene un tratamiento previo que es a base de resina melamínica esa resina melamínica tiene una doble función la primera función tiene que ver con la parte de formar un recubrimiento con resistencia superficial y resistencia a la humedad de tener una superficie completamente cerrada y la segunda función tiene que ver con la parte inferior de lo que es este papel que va a unir y adherir hacia la superficie y para ello se requiere condiciones de presión y temperatura para que se pueda hacer esa unión y que pueda quedar unido como tal en el tablero solo para que tengan ahí una idea en el proceso de melamina que nosotros tenemos que les comentaba que en un ciclo normal es de cerca de 14-15 segundos donde metemos dos piezas de 4x8 en un ciclo de prensado y se da más o menos a condiciones de cerca de 210 grados centígrados con 30 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de presión y eso las condiciones que requerimos para poder hacer esa esa adhesión gracias por la pregunta muy bien gracias amigo por y tenemos una última pregunta o más bien comentario también de Sandra que dice que en algunas ocasiones le dicen que nuestro tablero es más rígido al trabajar y les cuesta trabajo pues este el corte no en comparación a otras marcas a qué se debe a la resistencia bueno ahí podemos tener ahí dos dos puntos que podemos desarrollar una las propiedades físicas y mecánicas de un tablero que tienen que ver también con la resistencia que tiene a mayor densidad también mayores son las características de resistencia técnica entonces si también tienes un tablero un poco más denso también puedes ahí ver un poquito más de esfuerzo que requieres para el corte como tal entonces ese es por un lado por otro lado también es muy importante lo que es el balance de lo que son la parte de sílice y de parte inorgánica que tiene el tablero nosotros en nuestra planta también tenemos un control y un análisis de inspección de lo que es el sílice en el tablero para buscar también eficientar y lograr que puedas tener un balance adecuado en el corte como tal del material entonces por un lado como mencionados puede ser debido a una diferencia en la densidad y por otro lado también puede ver la parte de una diferencia en la parte del contenido de sílice y una una tercera alternativa que me gustaría considerar he visto en algunos casos por ejemplo que cuando cortan y hablando específicamente en equipos tipo CNC donde donde tú puedes ver la fresa que utilizan no es la más adecuada entonces sí puedes cortar quizá madera normal puedes cortar contrachapado pero dadas las características de la velamina que es una superficie más dura también requieres utilizar como tal el tipo adecuado de herramiental para que puedas asegurar un corte limpio y también mayor durabilidad de lo que son tus elementos de corte entonces tienes como que todas esas variables ahí y habrá que identificar muy bien cuál es el caso específico y con gusto algo que me gustaría revisar un poco más a detalle es la parte que comentas igual si nos dejas tus datos estaría genial que pudiéramos estar en contacto contigo para analizar y revisar muy bien el caso muchas gracias muy bien bueno también tenemos por ahí un comentario de Alberto que nos pregunta si existen todos los tapacantos iguales a los tonos de las melaminas y en qué grosor si si este se ha desarrollado de todos nuestros diseños el complemento tanto en cubrecantos como en la parte de los tapatornillos ahí este pueden ustedes encontrar la información en lo que es nuestra página de internet en la sección de descargas ustedes van a ver y van a encontrar ahí una ficha técnica que habla acerca de los complementos donde por cada uno de los principales fabricantes de cubrecantos y de tapatornillos ustedes van a encontrar cuál es la referencia que corresponde a nuestro diseño y también las características de la de lo que es el cubrecanto el grosor y también los anchos en los cuales tú puedes encontrarlos y viene una referencia en donde tú puedes contactar al representante de ventas de ellos para que te puedan indicar en dónde puedes encontrar el cubrecanto que estás buscando gracias muy bien bueno Anayeli nos pregunta por qué en algunas partes de algunos estados de México no venden la madera de melamina de 12 y 18 milímetros sí es ahí para ese punto me gustaría que nos dejes tus datos para revisar específicamente ese tema ahí con nuestro equipo de ventas y que nos indiques exactamente en qué región y específicamente qué productos son los que tú requieres y nosotros te podemos ayudar para que se te pueda apoyar y se pueda encontrar el producto para que tú tú lo puedas tener gracias muy bien pues si ya no tenemos alguna otra duda o comentario creo que podemos dar paso a los resultados de la dinámica que cómo ves Emanuel sí 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 bueno pues creo que este es el momento en el que todos tienen que subir sus respuestas pero no sé si ya se hayan adelantado si no adelante envíenlas en este momento todas sus respuestas para que podamos ahí este revisar y también validar quiénes son los ganadores de la dinámica recuerden que son tres premios tres kit tecnotable de los cuales les estaremos contactando para hacerles llegar sus premios creo que es algo que nosotros buscábamos con esta sesión que si bien es muy técnica que pudieran ustedes este tener también esa facilidad de tener una una dinámica con ustedes y pues igual si ya tenemos los resultados pues creo que ahora sí podemos dar paso a ellos no sin antes agradecerles por por su tiempo también por la parte que ustedes nos dedicaron al estar estos minutos en verdad para mí ha sido un gusto poder compartir un poco de lo que he tenido de experiencia en este ramo espero que haya sido para ustedes esta plática interesante que les generen ustedes igual un respaldo de nuestros productos y también sea con una finalidad formativa y constructiva para todos ustedes pues listo Adri pues muchas gracias a todos y pues adelante gracias Emanuel este también les quiero comentar estamos estamos muy contentos porque estamos ya habilitando nuestro nuevo número de whatsapp también para tener comunicación con ustedes a través del whatsapp ay te pusiste en mute Adri no si perdón les comentaba que estamos muy emocionados porque ya tenemos nuevo número de whatsapp es una nueva forma de estar en contacto con todos ustedes en el chat se los puse y bueno será un gusto también estarlos atendiendo vía whatsapp en caso de que tengan algún requerimiento y pues ya con esto concluimos nuestro increíble viaje a través del mundo de la melamina muchas gracias Emanuel quiero agradecer muchísimo Emanuel a Nidia por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros hoy realmente creo que ha sido una presentación muy informativa y esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes gracias por acompañarnos su presencia y su participación de verdad nos enriquece muchísimo y nos motiva a seguir trabajando y haciendo cosas para ustedes les pido que por favor se mantengan súper pendientes de nuestras redes sociales para conocer las fechas de nuestros próximos eventos y webinars este año tenemos de verdad muchas cosas increíbles planeadas para todos ustedes queremos seguir trayendo contenido de calidad que esperamos que siempre sea útil y enriquecedor para ustedes y sus proyectos y bueno antes de que se vayan nos gustaría pedirles un último favor tomarse el tiempo de responder una encuesta su opinión para nosotros es súper fundamental ya que nos ayuda a mejorar y nos permite adaptar todo nuestro contenido según sus necesidades y expectativas si pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla o encontrar el enlace que nos va a poner Nidia en el chat para que nos hagan favor de responder la encuesta de verdad es información súper útil para nosotros y pues una vez más gracias a todos por su participación esperamos verlos en nuestros futuros eventos y que tengan un excelente tarde hasta luego gracias Nidia gracias Emanuel gracias a todos ¡Gracias!